¿Por dónde se van a reactivar las obras públicas del municipio? En principio, el sector, puntualmente nuestro de saneamiento, vamos a trabajar en el área del centro, todo lo que sea cambio todavía cañería de arreto cemento que teníamos programado para este año, inclusive ya contratos listos y firmados antes de lo que fue el inicio de la cuarentena. Esto es la cañería ahí en Las Cuagas, Las Cuagas, Guinoa, Perito Moreno, Las Cuagas, General Paz. Esas tres obras, esos tramos, vamos a estar ahora recambiando que es lo que nos quedaba para finalizar todo lo que es el centro y ya intentar, por ejemplo, ahora hubo una ruptura ayer, anoche, en la General Paz, bueno, es este cambio que no nos aguantó, llegamos al miércoles que iniciamos la obra y bueno, ese cambio que estamos haciendo en la reparación hoy, por ejemplo, se va a cambiar, se va a cambiar todo de nuevo para evitar esto que por presiones o demás o uso y el caño en malas condiciones no se vuelva a romper. Bien, ¿las obras comenzarían, digamos, en el sitio a partir de este miércoles de mañana? Claro, nosotros este lunes tuvimos reuniones con las contratistas en donde obviamente le dimos los protocolos tanto sanitarios como protocolos de obra en función de lo que ha sacado el Ministerio de Salud de Nación y provincia y nosotros como municipio, así que bueno, estamos esperando que cumplimenten toda la normativa, el equipamiento necesario, los elementos de protección personal y obviamente de salud y en función de eso tenemos previsto que ya mañana estarían en condiciones y bueno, haremos chequeos diarios del personal de acuerdo a los protocolos y entonces comenzarían las obras. Bien, bueno, esto en el centro y en materia de agua, el reservorio del... ¿hay alguna otra cosa en el centro, perdón, aparte de esto del recambio de las... No, la idea nuestra es que hay más obras, pero es agarrada de unas tres obras, como mencioné ahora, ir avanzando y en medida que se vayan terminando, no son obras largas, o sea, estamos hablando de un plazo de unos 40 a 45 días, la idea es continuar con otras. Ya estamos en estudio con otras obras para los demás barrios, en los cuales vamos a ir largando a medida que no queremos concentrar mucha obra y tener el control o la inspección, sobre todo en cuestión sanitaria. Ah, bien, bien. Así que en función, por eso es que no largamos más. Más obras. Para hacer hay más obras y están planificadas, y también tanto el tema de cloaca y otros servicios que estamos también por brindar a la comunidad. Vamos a intentar normalizar paulatinamente y sobre todo en esta etapa, ir viendo cómo nos han pedido hacer una prueba piloto, de que todo funcione bien y no tengamos ningún riesgo, y en virtud de ello vamos a ir avanzando. Bien, ¿el reservorio de la zona sur queda para más adelante o cómo va a estar eso? No, lo que se está haciendo con eso también, queda pendiente algunas cuestiones de terminación, eso lo hemos habilitado ahora también bajo protocolo, pero bueno, son trabajos menores en el lugar que no requiere muchas personas porque hay algún sellado, hay alguna cuestión de esas, pero eso también lo vamos a habilitar, que era algo pendiente que teníamos. Bien. ¿Ese, la idea sigue siendo que para el próximo verano el reservorio esté en pleno funcionamiento? Sí, sí, de hecho el reservorio funciona días atrás, lo hemos usado, pero sí, justamente para el verano va a estar en condiciones. ¿Va a estar a full, digamos, a pleno funcionamiento? Sí, va a estar operativo. Sí, va a estar operativo.